¿Su impresión de esta muy buena temporada del equipo de Gallos de Querétaro? Bien, bien, muy contento con los chicos. Creo que les hemos transmitido muchos valores, competitividad y creo que fue el reflejo de todo el torneo. Somos muy combativos y no dejamos de luchar hasta que pite el árbitro. Y creo que nos vamos muy orgullosos, directiva, entrenadores, cuerpo técnico de este gran equipo que tenemos. En el séptimo lugar de Querétaro, ¿no reflejó la calidad real de este conjunto? Refleja todo el esfuerzo mental, toda la calidad técnica, táctica, física. En el séptimo lugar tuvimos algunos tropiezos, como lo han tenido algunos equipos, pero entrando a la fiesta grande es ganar o ganar. ¿Son jugadores que parecería que muchos de ellos son mayores de edad por el comportamiento que tienen en la cancha? Sí, la verdad es que tienen algunos dos años, un año y medio de proceso que no es tanto, pero creo que hemos adaptado los fundamentos que tiene la institución hacia ellos y los han capitalizado de manera brillante porque, como ustedes saben, Querétaro está creciendo mucho. Esta institución de Pumas es grande de muchos años y estamos nosotros muy orgullosos de todo lo que se ha hecho por este club y los chavos muy contentos de lo que se les da. Por cierto, los cortes de final no podían ser más parejos, uno a uno en la ida, uno a uno en la vuelta y así se siguieron. Así es, así es la liguilla, partidos a muerte, ellos hicieron su trabajo, nosotros el nuestro y es una gran experiencia así para Querétaro, para Pumas, es una gran experiencia este partido. La gente, el público que nos vino a ver, la verdad es que nos llena, nos fortaleza para seguir confiando en los jóvenes y que se acerquen a ver a estos chicos porque la regla arriba en primera división, pues estos chicos de cantera la tienen que sacar, la tienen que sacar, le deben de dar oportunidad a los jóvenes. La liguilla se llama Fiesta Grande, hoy en el graderío fue una fiesta grande, ¿así lo percibieron ustedes en el banquillo? Sí, seguro, siempre nos han apoyado allá en Querétaro, la gente se dejó venir, confía mucho en este equipo y seguirá insistiendo porque el proceso de estos jóvenes sigue y muy agradable estar aquí en la cantera, una institución que conozco y me voy muy contento de esta situación a pesar de la derrota. ¿Su opinión del nivel que ha imperado en la Sub-17 en esta temporada en general? Bien, yo creo que avanzamos muchísimo de un torneo pasado que no se logró la calificación a este, fue impresionante la respuesta de los muchachos, el trabajo que se realizó del cuerpo técnico, el trabajo que se realizó con la directiva y bueno, vamos empujando fuerte.